¡Estoy listo! ¡Un par de cojones! Me quiero para Hector Stoichkov. I root for Vasa because of Stoichkov. ¡Es el rey! Claramente he traído también a Rivaldo, o a Magadona, o a otros grandes Romarios, grandes jugadores, pero la gente se acuerda de Stoichkov. Del estilo de Stoichkov para todos nosotros, para los aficionados, fue un regalo de Dios. ¡Gol! 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 ¡Gol!